y qué pasa mi gente estamos acá en un nuevo vídeo para el canal mi gente hoy estamos con la mac 10 muchachos hoy les voy a enseñar mi clase de la mac 10 este tipo de clases es de una clase rochera obviamente todavía la mac 10 está en el meta perdón por esta motico que acaba de pasar como les estoy diciendo está en el meta es una clase de mucho movimiento de mucha rotación por eso les vengo a decir qué rachas de puntos vamos a poner y qué ventajas vamos a poner rachas de punto que vamos a poner muchachos es un uab para ver rápido en el mapa vamos a poner también un carrito control remoto obviamente no lo controlamos nosotros pero electrocuta a los demás y vamos a poner un uab de respuesta para bloquearles el mapa a los demás estas son las tres rachitas que vamos a utilizar en esta clase de ventajas vamos a poner una recuperación rápida para que nos aumente el 35 por ciento de la salud y una solución salina para que nos aumente rapidísimo la salud también por lo que esto es mucho de dame dame que te doy dame dame que te doy y también una línea para que vengan la racha de puntos más rápido ya venimos con la clase de nosotros muchachos que viene siendo acá de boca de cañón le vamos a poner un freno de boca rtc cual lo tenemos por acá que nos va a ayudar bastante en el retroceso vertical recuerden que si no eres muy bueno con los dedos ponle esto porque los dedos influyen mucho en el retroceso vertical por lo que tienes que bajar el dedo o usar el giroscopio de boca de cañón perdón de cañón de cañón de cañón le vamos a poner un cañón ampliado 13.5 13.5 acá lo tenemos para la velocidad de las balas muchachos porque esto va a ser una ráfaga de ráfaga de ráfaga de bala que le vamos a dar al enemigo de tercero le vamos a poner una culata de acero culata de acero que nos va a venir muy bien en la velocidad del movimiento para cuando tengamos a alguien que pum le ruchamos y podamos hacer un 360 girando para la izquierda para la derecha para todos lados esto nos va a ayudar bastante ok en acople que le vamos a poner de una copia una empuñadora frontal veo está por aquí que nos va a ayudar también un poquito en la precisión muchachos y por último le vamos a poner una munición muchachos una munición que es esta la munición de recarga extensible 53 balas para tener bastantes balitas y es muy buena la verdad quita es que movilidad pero tiempo apuntado muchachos aún así esta arma va a dar lo todo se los va a dar todo muchachos esta es la clase que le vamos a poner vamos a ir a un gameplay muchachos espero que les guste el vídeo no se van a arrepentir de esta clase úsenla y díganme qué tal acá abajito en los comentarios bueno muchachos estamos acá con la señorita mike 10 y estamos en un hardpoint vamos a tirar esto por acá nuestra granadita uy no 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 uy bien ahí matamos a uno uy matamos a vamos por acá matamos a dos con nuestra granadita excelente a ver estamos por acá uno echado pescado matamos a este por acá ay nos lo quitaron uy uy viene uno por acá seguro no a ver a ver perfecto matamos a ese volvemos a nuestra matamos a ese bien 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 viene uno por acá a ver lo matamos muchachos ay miren esta arma es muy buena ay dios santo a ver por acá tenemos uno ay no salió por detrás ese imposible justamente no 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 uy dios bueno bueno no importa muy buena muy buena muy buena podemos tirar ya nuestros nuestra cosita para que rotemos uy que haces por ahí wey uy perfecto 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 recargamos matamos a ese de acá a ver a ver tenemos que recargar acá hay uno ay no no me voltee muy bien me tenía que haber volteado a ver vámonos por acá vámonos por acá tenemos ya nuestro uy 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 ay no nos hizo prefight muy bien a él la venganza de pablo perfecto nos vengamos muy bien perfecto nos vengamos bien va a tener que salir otro por acá uy no matamos solo uno perfecto matamos a ese de acá tiramos nuestro carrito perfecto tiramos esto tiramos esto recargamos nos va a salir ay no no así salió no así salió uy el cosita acá no importa no importa no importa no importa ey pero como así men yo te doy las balas y tú no mueres imposible a ver nosotros tenemos que cubrir uy uy perfecto nosotros tenemos que hacer la cubrición y tiramos esto perfecto 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 ahora nos vamos por acá atrás por acá va a salir uno matamos a este ahora tenemos que ir por otro por acá ay pero como leí se murió se murió perfecto muchachos se están viendo vamos para el siguiente punto que viene siendo en creo que en el avión si 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 en el avión y nos vamos por acá nos vamos a ir por abajo muchachos porque por abajo nos va a servir muchísimo mejor a ver a ver nos va a tocar que irnos por la parte de abajo para que podamos ayudar a nuestro equipo tiramos a esto ay no como cuando tiras tu tu vaina todo mal yo sé que por acá hay uno pero no men este men me tiene hasta los huevos de verdad a ver no imposible enemy enemy inside perfecto hola a ver que vamos a hacer nosotros ya vimos a ese ya vimos a ese ahí se vamos por ese detrás vamos a ir por ese detrás papá que 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 estás pensando tu hermanito a la madre este güey como me vio tiramos eso por ahí boom boom perfecto vio la rucha perfecta tiramos esto por allá muere ah pero ok 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 nada vamos vamos que esto lo podemos lo podemos remontar muchachos este punto no puede hacer que perdamos perfecto 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 a la madre bueno siguiente punto siguiente punto siguiente punto tiramos esto para ay yo 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 me metemos me metemos me metemos yo tiro esto a ver a ver ay ay que 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 pero de donde a ver dale dale este pinche el de pinche helicóptero hombre bueno no esto ya lo ganamos muchachos esto lo ganamos esto lo ganamos vieron muchachos esta arma es muy buena sino que hay veces el que la usa es medio malo o no no apunta muy bien para ruchar muchachos esto es lo máximo que de segundo lugar nada mal para hacer un ranked en estos momentos uuuh cuantos punticos 52 a ver a ver sé que me mataron bastante 21 24 21 nada mal pero bueno muchachos espero que les haya gustado este video dejen su buen like suscribanse compartan el video y nos vemos la próxima muchachos but first let me take a selfie i love the chain